¿Qué es la técnica de acrílicos fluidos? Vamos a agregar tres partes de acrílico y dos partes de médium y vamos a revisar si la consistencia es la adecuada. En este caso estoy preparando algunos de los colores que vamos a utilizar como el verde talo y el celeste valle. Entonces ahora agregamos dos cucharadas del médium. Y comenzamos a revolver. Y si viéramos que nuestro acrílico necesita un poquito más de médium o unas gotitas de agua podemos agregárselo, pero en general no es necesario. Mirá, nuestro punto perfectamente, está perfecto el punto así. Y en este momento cuando tenemos los colores listos vamos a agregar la silicona. Para la cantidad que tengo en estos vasitos voy a agregarle una gota solamente en cada color. Revolvemos muy poquito. Y ya tenemos nuestros colores listos para trabajar. Vamos a bocetar un poquito un horizonte, pero de este lado como una montaña digamos. Entonces sería el mar, el cielo y de este lado una montaña, a lo mejor un poquito más pequeña, con casitas, ¿sí? Como el costado del mar. Bueno y acá te espero con todos mis colores preparados. Tengo celeste bahía, celeste bandera, cian y cian con blanco. Este color se llama azul cobalto, también con blanco, verde con blanco, verde talo y este con blanco, negro, blanco. Todos esos colores llevados a la misma consistencia. Mirá, bien, bien fluida. Ahora, fíjate, como un hilo que no se corta, con el medium para purín, que es este. Y a algunos de estos colores les voy a agregar la silicona para purín. No le quiero agregar a todos los colores porque tampoco quiero que se me llene tanto, tanto de células. Así que le voy a poner una o dos gotitas así, a algunos colores solamente. Vamos a ver cómo resulta. Mezclamos muy poquito. Aquí este color. Y vamos a comenzar a trabajar en nuestro fondo, en nuestro bastidor enorme. Vamos a comenzar entonces a armar un par de vasitos. Uno para el cielo, uno para el mar. Alternando un poco de estos colores y cambiando un poquito para que el mar me quede un poquito más verdoso y el cielo un poquito más azul. Así que vamos a empezar. Tengo mis dos vasitos, cielo y mar. Y el cielo lo voy a ir volcando desde el vasito. Y ahora vamos a ir moviendo un poquito este. Y con la espátula vamos a ir trabajándolo para llegar a los lugares que quiero llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a usar un poquito de soflete. Muy bien. Y a continuación vamos a usar la parte de la montaña. Para eso pensamos usar un poco más de negro, blanco, para hacerla un poco agrisada y también un poquito de verde. Lo que vamos a hacer es dejar secar esta parte. Y a continuación, cuando esté completamente seco, que me parece que quedó espectacular, lo que vamos a hacer es dibujarlas y pintarlas con pincel, pero ya sobre esta base seca. Fíjate que secó espectacularmente unas células enormes y lo que había decidido es hacerle, para completar, digamos, este paisaje marino, unas casitas en esta parte y algún barquito en esta zona. Ahora, tengo unos cuantos acrílicos de pinturas de Eterna, continuamos trabajando, vermellón, blanco de titanio y estos tres con los que pensaba hacer las casitas, que son carne claro, hueso, amarillo de Nápoles. Entonces, con todos estos colores, los voy a volcar en mi paleta y voy a empezar a trabajar. Esta vez con pincel, para darle un poco más de forma a este paisaje marino, que me hace acordar un poco a la costa malfitana, esas fotos de paisajes hermosos que vemos. Así que vamos a poner los colores en la paleta y empezamos a trabajar. Y voy a comenzar a pintar con un pincel angular. Muy bien, y así vamos a seguir completando, con todas las casitas que querramos poner, dándoles un tono un poquito más oscuro, en este caso de la izquierda, y un poquito más claro de la derecha, como si la luz viniera toda desde el lado del mar. Así que así vamos a completar este cerro, digamos, con dos manos, para luego hacer unos espatulados. Bueno, ya tengo avanzadas un poco mis casitas, y lo que voy a hacer a continuación es delimitarlas un poco con mi espátula, ¿sí? Voy a cargar el borde de la espátula, ¿sí? La espátula de canto. Y a continuación voy apoyando en los bordes de la casita. No me importa si se pasa, no me importa si la forma no es exactamente siguiendo el diseño de la parte exterior, porque esto es bien, bien suelto. Entonces no quiero algo súper estructurado. Quiero sugerir casitas, no hacerlas perfectas. Y a continuación, con un color marrón africano, voy a hacer lo mismo y a hacerle unas ventanitas. Bueno, fíjate cómo tengo mis casitas. Le fui agregando líneas en blanco y en negro como para unir estos edificios, como para que parezca que es como si fuera un barrio, con espatulados muy, muy sueltos, dobles líneas, por fuera de los cuadraditos. No me interesa, algo perfecto. Y lo que tenía ganas de hacerle ahora es agregarle un par de barquitos. Va a quedar como un poco cargado, pero bueno, para que se note más que es un paisaje marino. Entonces estoy acá con mi color vermellón, haciendo una especie de barquitos también, con la misma consigna, súper sueltos y como desdibujados por ahí en el horizonte. Entonces voy a hacer dos, es un diseño súper simple. Y le voy a hacer unas lindas velas. Con la espátula también, utilizando blanco o bien un poquito de gesso. Bueno, creo que se parece bastante a un paisaje marino. Le voy a dar unos toquecitos más a los barquitos. Y ya lo damos por terminado. Listo para barbinizar. Bueno, listo. Un poquito largo el trabajo esta vez, porque bueno, fue en dos partes, ya que tenemos que dejar secar primero la primera parte muy bien el purín. Y luego fuimos agregándole. Si le querés poner más casitas, más barquitos, bueno, ya eso es cuestión tuya y decisión tuya. Lo mismo si querés variar los colores o hacer las casitas en otro estilo. Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. CC por Antarctica Films Argentina